Lo va a tirar para acá Montoya, viene el centro contra el área Donati que buscaba el cabezazo. Atención señoras y señores, penal. Penal, 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 penal para Rosario Central, no dudó el árbitro, amonesta a Toledo. Lo engancharon cuando quería patear Álvarez, no dudó el árbitro, era Álvarez el que intentaba patear, lo engancha el árbitro, no lo duda. Señoras y señores, hay penal para Rosario Central. Aquí va a venir un cabezazo fallido, Donati. Ahí va la ronda, dos compañeros no quieren ni mirar. Uno a Spinola, el otro es al azar. La ronda, 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 la ronda. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! ¡Qué calidad, qué bien le pegó! La tocó, la acarició. Señoras y señores, Rosario Central 1, Independiente 0.